No puedo comprender qué pasa entre los dos, tanto es que yo, si estando junto a mí parece que no estás, buscas el olvido. No puedo comprender qué pasa entre los dos, tanto es que yo, si estando junto a mí parece que no estás, buscas el olvido. No puedo comprender qué pasa entre los dos, tanto es que yo, si estando junto a mí parece que no estás, buscas el olvido. No puedo comprender qué pasa entre los dos, tanto es que yo, si estando junto a mí. No puedo comprender qué pasa entre los dos, tanto es que yo, si estando junto a mí parece que no estás, buscas el olvido. No puedo comprender qué pasa entre los dos, tanto es que yo, si estando junto a mí. No puedo comprender qué pasa entre los dos, tanto es que yo, si estando junto a mí parece que no estás, buscas el olvido. No puedo comprender qué pasa entre los dos, tanto es que yo, si estando junto a mí parece que no estás, buscas el olvido. No puedo trump Tes prming con más silencio. No puedo comprender qué pasa entre los dos, tanto es que yo, si estando junto a míMKing. No puedo, no puedo comprender la vida.